Anda centro, buscaron a Gallardo, llegó bien por arriba Y la pelota para córner, se resiente Oscar Linton Llegó a chocar con Carlos Gallardo Se detiene momentáneamente el compromiso No hay falta, salta bien Gallardo El árbitro está en una muy buena posición para ver si hay o no hay falta Vendrá de nuevo el Chema, levantó centro Cabezazo defensivo El Chema puede recuperar las velocidades de Murillo, le mete con todo Alarga sus piernas, falta Tendría que ser para tarjeta amarilla Sobre el Chema, Rosales Se retuerce históricamente Murillo Y es amarilla para el Chema Si no había intención del jugador Pero termina tropezándose con el jugador Si lo golpea, porque en efecto termina golpeando la parte de atrás Ahí en el tendón Cae sobre la pierna del jugador Y ahí es donde se resiente el jugador panameño La amonestación me parece que es merecida No hay duda que no solo la marca por cortar avance Sino también porque termina golpeando al jugador Sin querer, pero al final de cuentas aquí no es por querer o no querer Sino simple y sencillamente era falta Sí señor, sigue Todos los jugadores muy metidos en el partido Poco de amistoso ha detenido este primer tiempo Vendrá Oscar Linton O se le ve tranquilo, parece León enjaulado Amarín y Villatoro Juan Quinto Sí es correcto, es que no le gusta el funcionamiento de la selección nacional Y por eso ya tiene cinco jugadores calentando En el caso de Wilson Pineda Allen Llanes, también Rudy Barrientos Delfino Álvarez y Luis Pedro Rosas Aquí está la salida para Alejandro Yerwood Toca en cortito Es Josiel Núñez Yerwood Desde abajo otra vez para Núñez Josiel Buscó a Aguilar que se ha votado Como centro delantero se vota mucho Aquí viene Yerwood El centro Cortado por José Carlos Pinto Le vuelve a quedar la pelota a Núñez Núñez en cara a la marca Yerwood bastante cerca Al fin la terminó enviando sobre la borde a Jorge Vargas Más adelante Gerbert Cuatro minutos más se van a adicionar a este primer tiempo Gracias Gerbert Aquí viene la pelota desde atrás El movimiento que trae Panamá Principalmente esos cuatro minutos por la lesión de Jairo Arriola Porque fue donde más tiempo se perdió De las variantes que tiene Guatemala Me parece la que más terminaría quedando ¡Bombazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡José Murillo prendió con fuerza la zurda! ¡Sector del lado siniestro! ¡Lo dejaron pensar! ¡Le pega el primer palo! ¡Vuela el guardameta a Nicolás Hagen! ¡Nada que hacer! ¡Minuto 44! ¡Cae! ¡El relámpago del fútbol que agudiza las gargantas! ¡Se durmió la media cancha! ¡Se durmió la defensa! ¡Y esta es la consecuencia! Guatemala 0 ¡Panamá tiene 1! Sí, en esta pues termina golpeando la pelota muy bien La mete ahí en el palo derecho No puede hacer nada Nicolás Tuve el tiempo necesario para perfilarse No sé si la logra tocar Pero no vimos la posición Tanto del Kiri como de Rodrigo Que son los jugadores Que por posición tendrían que haber llevado a hacer el cierre Y lástima porque ya estábamos en las costumerías de este primer tiempo Guatemala había mejorado en los últimos minutos En los últimos 10 minutos había tenido mejor trato de la pelota Había adelantado sus líneas Pero al final se termina equivocando Cuidado, sí Alfredo Stephens le puso las manos en la cara Al jugador guatemalteco Toquecito